Hello my people ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Les cuento Les cuento que vamos con otro tema de Green A Y si, y si otro tema de Green A Me gusta, me gusta Este tema se llama vicio a la tentación Es de trastornos mentales Ya sé Que fue una cagada de mi parte Si, una cagada El arroz con mango que dice Fue horrible, fue horrible Nadie se lo podía comer La cagué Ya sé, pero no sabía que esta vaina Era así Este tema no lo escuché Ni siquiera me di cuenta que estaba por allí Así que vamos a escuchar lo que más me queda Ya sé que fue lo que pasó Y ya sé cuál es el final Otra vez el idiota De tu novio marcándote Dile a Pablo que estás haciendo Tiempo extra o algo para el estilo Ok, vamos a leer A ver El personaje interpretado De esta canción Tiene el trastorno sádico De la personalidad Extra o algo para el estilo En la cultura popular En la cultura popular Se representa al sádico Como un amante de la sangre Y la violencia extrema Pero no hace falta llegar A tal extremo Para que una persona sea Diagnosticada con este trastorno Y otra cosa Magda Si vamos a seguir viéndonos Los sádicos se sienten atraídos especialmente por el poder El sexo y los desafíos Son temerarios e impulsivos Y suelen actuar Acorde a la frase El fin justifica los medios Tengo que dejarte claras algunas cosas ¿De acuerdo? Perdí mi corazón Perdí mi corazón No puedo darte amor Tan solo la actuación Que necesitas Tengo imaginación Para llevarte al sol Si es que buscas calor Que te derrita Vamos, ven conmigo Si estás harta de jugar El mismo juego de romance Que hace la gente normal Ven hacia mí Yo estaré aquí hoy para ti Tú para mí Verás que si entras en mi mundo No querrás salir jamás No preguntes Si esto está bien Que no importe Romper la ley Puedo asegurar Lo prohibido Es más excitante Que obedecer las normas No, no Aquí no hay amor Solo un vicio A la tentación Dicen ¿Dónde? ¿Dónde? Sex, sex, se esconde La diversión Entregarte Juego al fuego Y al Champagne Luego No deja este demonio En ese cuerpo Entrar Mamá, mamá Y un venido a casa Pasa con toda confianza No te alarmes Por las chicas que están rodeando mi cama Son amigas y no juzgan Cuando yo traigo invitadas Por lo que no pasa nada Acostúmbrate a sus miradas Aquí todas Son tratadas Con todo el respeto Que se merece una dama Pero cuando Son atadas Ellas mismas dicen Que quieren ser castigadas Y esto es lo que no Comprenden moralistas Que hay en el exterior Quienes tan solo pretenden difamar Aquel que tiene lo que ellos Nomás consiguen En su imaginación La situación Es que ellos No pueden ver Que nadie viene Por obligación Afuera llaman pecado A lo que aquí es la diversión Pero aquí el dios Al que alabamos Se llama Pasión No, no Aquí no hay amor Sobre el vicio A la tentación Dicen Donde Donde Se esconde La diversión Entregate Al juego Al fuego Y al champán Y luego Deja a este demonio En ese cuerpo Entrar Mamá Mamá Si te molesta Déjamelo a mi Y Te aseguro que no No vuelve a ti Ni siquiera Lo Verás por ahí Si aquí te quedas Puedo asegurarte Que estar conmigo Solo va a premiarte Yo soy el mago Que hará realidad Lo que puedo desear Mientras no sé amarte La vida es corta Y la belleza más Verá que ahora Que puedes tentarme Estar conmigo No lamentarás Pero apuesto lo harás Si eliges no probarme Perdí mi corazón Ahora Solo no hay reposición Na, 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 na Soy un villano Y no puedo cambiar Quien soy Na, 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 na No, no, aquí no hay amor Solo el vicio A la tentación Es donde Donde Sex, sex, sex Esconde La diversión Entregate Al juego Al fuego Y al champán Y luego Deja este demonio En ese cuerpo Voy a entrar Mamá, mamá, mamás A ver, a ver, a ver A ver Mamá, mamás Personaje principal Donatien Donatien Trastorno 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 sádico a la personalidad Edad, 30 Ocupación Director de cine Para adultos Religión Ninguna Situación sentimental Poliamor Osea amor Amor con todas Amor con varias Si No se Ok Personaje secundario Magda Esta Magda Era terrible Oye Esta bicha Era terrible Trastorno desconocido 28 años Periodista No tenía religión Novia de Pablo Protagonista De Paranoide Amante de Dago Protagonista De personalidad múltiple Y de Donatien Y Abraham Ya veo otra vez me enredé Con razón Con razón Vi una parte de ese video En el último Y Me preguntaba Donde esta esto Saben Pero bueno nada Ya me se la historia Ya se Pero igual uno queda como que Bueno y mas yo Que la cague viendo todo Mal, 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 mal Porque desde el principio nadie me dijo que era una secuencia Entonces me dijeron Ve carta a Dios Entonces como me gustó mucho Esa Yo me fui Es machetada Y dije Vamos a ver esta Y vamos a ver esta Y me aparecen las recomendaciones Saben Entonces yo bueno vamos a ver esta Y así Y así y así y así Después fue que caí Esta es una historia Y la has cagado Pero bueno nada Ya el daño está hecho y no se puede remediar Ya Magda está muerta Y sabemos que la mató Abraham Bueno nada espero que me pase un buen rato a mi lado Escuchando este tema Vicio a la tentación Green Hey Nos vemos en el próximo video Con más buena música Más buena vibra Más de lo que venga Pam, 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 pam Nadie podrá ocupar tu lugar Na 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 Soy un villano y no puedo cambiar quien soy Na 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 No, no, aquí no hay amor Solo el vicio a la tentación Es en donde, donde, sex, sex Es en donde la diversión Entregate al juego, al fuego y al champagne Y luego deja este demonio